Right since the fire inside you I see you You cannot hide from me baby I'll be you We got a hook that was just a preview We had a taste and now I can't leave you Yo no sé mucho, pero te siento Allá en el fondo, en mis adentro Algo me dice que yo estoy en lo correcto Que mi estroge no requiere de tu texto Yo vengo puesta pa echarnos el resto Aunque sea tóxico como el asbesto A tu canal me sintonizo me conecto Esto es amor puedo verlo detecto Aquí nadie dijo que iba a ser perfecto Pero te gustan hasta nuestros defectos Te embruja y sé que tengo ese efecto A mis amantes de mí los infecto ¡Suscríbete al canal!